Salvar vidas es el objetivo de cada donación de sangre. Cruz Roja salvadoreña realizó una jornada para mantener sus reservas al día. Don Carlos López Mendoza asegura que en muchas ocasiones la sangre se despacha a los hospitales que la requieren el mismo día. Usted puede venir a donar ya desayunado y antes no podía venir desayunado. Junto con el camarógrafo Nelson Amaya decidimos donar de nuestra sangre para que las reservas que tiene Cruz Roja no se pongan en peligro. Otras personas que también atendieron el llamado a donar saben de la importancia de realizar este tipo de acciones. Es primera vez. ¿Y cómo se sintió? Pues súper bien, la verdad, ahorita estoy súper bien, feliz y motivo a los demás, verdad, toda la población a que vengan. Es muy importante, a veces no medimos el grado de importancia que puede tener una donación de sangre. De acuerdo a los expertos, una tan sola donación de sangre puede salvarle la vida a tres personas. Si usted está interesado en hacerlo, puede acercarse a los bancos de sangre de Cruz Roja salvadoreña. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.